La Municipalidad de Puan festeja con vos la llegada de una nueva primavera con una fiesta declarada de interés turístico provincial que no vas a olvidar jamás. Agenda, domingo 18 de septiembre de 2011. Explota la alegría en la Laguna de Puan. ¿Recordás a estos muchachos? ¡Te vas a divertir! ¡Sí! ¡Prepárate para saltar y cantar con los auténticos decadentes! ¡Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero! ¡Recordiéndonos los barrios con alegría! ¡Una tarde inolvidable con los auténticos decadentes! ¡Como me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida! ¡Como me puedo olvidar! ¡Fue lo mejor que me pasó en la vida! Patio de comidas, actividades recreativas, encuentro de bandas. ¡Como me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida! ¡Como me puedo olvidar! Organiza e invita a Municipalidad de Puan. ¡Como me voy a olvidar! ¡Como me voy a olvidar! ¡Como me voy a olvidar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!